La nacionalización del petróleo fue un acto de enorme trascendencia en el que un país en desarrollo se atrevió a enfrentar a los gigantes transnacionales. Ciudadano Erasmo Monroy Gutiérrez, síndico único del Honorable Ayuntamiento, respetable cuerpo de inicio, profesor Aquileo Reyes de Chuga, director de la Escuela Primaria, artículo 123, 18 de marzo, anfitrión en este evento, muchas gracias por recibirnos. Alumnos, padres de familia, estimados miembros del Sindicato de Petróleos Mexicanos, público en general, hoy estamos conmemorando el 79 aniversario de la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río en un acto jurídico impecable que repercutió en lo que meten en México y el mundo del siglo pasado. Su impacto fue tan grande que aún hoy seguimos recordando la gesta como una inspiración que nos impulsa a todos los mexicanos a dar lo mejor de nosotros mismos. Todos sabemos la historia. En el México de la reconstrucción, después de la revolución de 1917, se continuó la política porfirista de entregar en manos extranjeras el petróleo de nuestro país. A todas luces, la situación se tornó insoportable. Las condiciones de los trabajadores mexicanos de la industria petrolera eran inferiores a la de los trabajadores extranjeros, percibiendo menor salario y realizando mucho más trabajo, así como las mínimas prestaciones en una clara violación del artículo 124 de la Carta Magna. Del mismo modo, la negativa de dichas compañías a acatar las disposiciones del gobierno federal, impulsaron al célebre Lázaro Cárdenas a estudiar la posibilidad de la expropiación petrolera. Apegados a la ley federal de expropiación de 1936 y al artículo 27 constitucional, que es muy puntual, al establecer que todo lo que existe en el subsuelo es propiedad de la nación, Lázaro Cárdenas comprendió algo que es fundamental, que la soberanía del pueblo está depositada en su presidente de la República, que debe de velar por los intereses de todos los ciudadanos mexicanos. Y esto definitivamente no existía desde el momento mismo en que las compañías extranjeras retaron al poder federal y con ello a las instituciones de la República. Más allá de ser un acto patriótico y valiente, la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 representaba una urgente necesidad que puso a prueba el poder de defensa que tiene el pueblo de México cuando está unido. Cuando lo impulsa un supremo pensamiento de dignidad y soberanía, Lázaro Cárdenas fue un estadista de estatura universal, de gran prudencia y convicción, puesto que nadie esperaba que decretara la expropiación petrolera. Y solo se supo a nivel nacional e internacional hasta unas horas antes del momento histórico que le dio la vuelta al mundo y demostró con sólidas bases que ha pegado al derecho internacional y cuando se cuenta con justicia, se puede enfrentar al enemigo más poderoso con el argumento de la razón y del derecho.